Hola en esta conferencia, vamos a grabar una entrada de ajuste relacionada con los suministros. Recuerde que las entradas de ajuste tendrán su propio conjunto de reglas. Desea mantenerlas separadas en su cabeza, siguen siendo entradas de diario y siguen las reglas de entrada de diario. Pero si sabemos que estamos tratando de ajustar las entradas, podemos aplicar un conjunto adicional de reglas para ayudarnos a comprender cuál será la entrada del diario. Por ejemplo, todas las entradas de ajuste serán al final de un periodo de tiempo, al final del mes o al final del año. Y si echamos un vistazo a la cuenta de suministros, también sabemos que las entradas de ajuste típicas siempre tendrán una cuenta en la sección de balance general en términos del saldo de prueba, que estará en algún lugar por encima de esta cuenta de capital del propietario. Así que buscamos una cuenta sobre el balance de prueba relacionado con estos suministros. En el balance general, diríamos que hay de los suministros. Y también observamos que los suministros, la entrada de ajuste va a tener una cuenta debajo de la sección de patrimonio debajo del capital del propietario en el estado de resultados, ingresos y gastos. Y en este caso, si buscamos un balance de prueba y buscamos una cuenta relacionada con los suministros, vemos gastos de suministros. Tenga en cuenta que si pasamos por esa serie de preguntas, podemos ver qué cuentas se verán afectadas sin siquiera saber realmente lo que estamos haciendo. Y también podemos ver qué cuentas van a ir en qué dirección pensando en la idea de que el gasto de suministros es un gasto de gastos o cuentas de saldo deudor, solo suben en la dirección del débito. Por lo tanto podemos decir que los gastos van a ser debitados. Y si debitamos el gasto, y la otra cuenta es el activo aquí arriba suministra el activo, vamos a acreditar los suministros del ácido. Así que podemos revisar todo lo que podemos ver lo que vamos a debitar, podemos ver lo que vamos a acreditar sin siquiera saber realmente lo que está sucediendo. Solo sabiendo que es una entrada de ajuste relacionada con los suministros. Ahora hablemos de lo que está pasando. Si tenemos suministros, cuando ponemos suministros en el libro, tenemos $3,009.75 en suministros, lo que hicimos fue decir oye, contador, quiero que pongan todos los suministros en los libros como un activo cada vez que compren suministros en este caso, siendo tinta, vamos a decir que es computadora y lo apilamos en la esquina, cada vez que lo compramos. Lo ponemos en el activo de suministros, lo que sucederá al final del periodo de tiempo mientras planeamos contar los suministros. Así que aquí estamos contando los suministros. Y luego vamos a hacer un ajuste basado en nuestro conteo físico como lo haríamos para el inventario. Esta es una introducción al inventario. Y luego vamos a ajustar los suministros a nuestro conteo físico de una manera similar a un sistema de inventario periódico básico. Entonces, si hicimos esa nota, él está contando los suministros aquí, vemos que hay cuatro unidades. Ahora tenga en cuenta que tenemos que convertir las unidades a cantidades de un peso, la cantidad en dólares que vamos a decir es mil cincuenta. Aunque hay cuatro unidades, muchas veces en los libros de texto, solo le darán la cantidad en dólares. Dirán que los suministros al final del periodo de tiempo serán mil cincuenta. Lo que necesitamos saber es que hay en el balance de prueba del saldo de prueba no ajustado anterior para el ajuste, y como lo llevamos a lo que fue el conteo físico, en términos de dólares, en este caso. ¿Mil cincuenta? Bueno, lo que hacemos es tomar la cantidad que estaba en el saldo de prueba no ajustado original, y restamos lo que era el monto de la cuenta física. Lo que dicen mis ojos está realmente ahí de las cuentas, y obtenemos los ajustes. Así que si los restamos, entonces obtenemos dos mil nueve veinticinco. En este caso, eso significa que tenemos que ajustar esta cantidad hacia abajo para dos mil nueve veinticinco. Para obtener mil cincuenta. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, podemos ver aquí que tenemos la cuenta de suministros es un saldo deudor, ya sabemos que lo vamos a acreditar ahora sabemos el número porque ya tuvimos la transacción aquí. Vamos a acreditarlo por ese dos mil nueve veinticinco que acabamos de calcular. Si luego publicamos eso, entonces vamos a decir que los gastos van a pasar de cero a dos mil nueve veinticinco a dos mil nueve veinticinco. Suministros entonces pasando de un débito de tres mil nueve setenta y cinco. Nuestro crédito bajó en dos mil nueve veinticinco a ese mil cincuenta, lo que debería vincularse al problema. El recuento físico que luego hemos contado los activos luego está disminuyendo en este caso porque los suministros están disminuyendo. Nada ha sucedido en la sección de capital de pasivos está bajando. ¿Por qué? Debido a que los gastos aumentaron reduciendo los ingresos netos, lo que reduce la sección de patrimonio total. Si vemos esto en total, podemos ver que el ingreso neto aquí está disminuyendo. ¿Por qué? Porque los ingresos menos los gastos fueron ingresos obtenidos por un crédito de ochenta y ocho ochocientos cincuenta y cinco. Luego agregamos otro débito en términos de gastos de suministros, lo que redujo los ingresos netos a ochenta y cinco novecientos treinta, lo que también reduce la sección de capital de neumáticos.